¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! Peter, no quiero interrumpir. ¡A la izquierda! Cosa que hago, claro. No pasa nada. Bien. ¿Por qué pato? Empezó sin más. Por casualidad. Sí, en serio empezó mordiéndoles las patas. Pero no les hace daño. No es como un perro. Ya, entiendo. Es extraordinario. Es increíble. ¡Inténtelo! ¿Puedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? A la izquierda. ¿Luego qué? Grite. ¿Qué tipo de grito? A la izquierda. Oh, grito a la izquierda. Bien. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Lo ve? Es asombroso, pero aún no controlo del todo el... Silve. Muy bien. No sé hacerlo así de bien. ¡A la izquierda! Haz lo que sepas hacer. Esa es la moraleja. A menos que seas un pato, porque puedes hacer otras cosas.